Esta es una fecha importante para celebrar y agasajar a una de las personas más importantes que tenemos en nuestra sociedad, la madre. Todos venimos de una mujer que desde el primer día en que estamos en su vientre lucha, trabaja para poder sacarnos adelante. Un saludo a todas las mujeres de mi provincia, de nuestros cinco distritos, de Balsapuerto, de Lagunas, Teniente César López, Santa Cruz, Everos y por supuesto a mi distrito de Yurimaguas. Desde acá yo les envío un fuerte abrazo en este día tan importante y les deseo un feliz Día de la Madre.